Mi madre tiene demencia desde hace cinco años. Es duro, la verdad. A veces tengo que reprimir mis sentimientos delante de ella y me cuesta. Es mi madre. Ella es la que me ha enseñado las cosas, ¿no? Ella es la que me decía que estaba bien, que estaba mal. Pero siendo justos y aunque resulte un poco extraño, durante estos cinco años la verdad es que me ha enseñado muchas cosas. Cada persona con demencia es un mundo distinto. No sabemos qué pasa por su cabeza, cómo percibe su entorno. Pero quizás podamos acercarnos a esa realidad, la distorsión, la inseguridad y el desconocimiento que puede llegar a sentir. En estas circunstancias, ¿cómo querríamos que la gente que nos rodea se comunicara con nosotros? En un espacio tranquilo para empezar. Por favor, cierra la ventana. Entra mucho ruido de la calle. La televisión y la radio me molestan. No puedo seguir, que me dicen y todo se confunde. Enséñame algo que me sea familiar. No te muevas. No te entiendo si te mueves mientras hablas. Siéntate a mi lado para hablar. Mírame a los ojos. Mami, ¿te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, Turquía. Deja que piense en ello. No me atosigues para que te conteste. Si me despisto, vuelve a preguntármelo. ¿Te acuerdas cuando fuiste a Turquía? Sí, es un sitio precioso. ¿Te apetece un poco de infusión? No, me quieres dar veneno. ¡Mamá! No me contradigas. No me digas que no te he entendido. No me gusta no entender las cosas. Pero no pasa nada. ¿Qué me has ofrecido? ¿Te apetece un poco de infusión? No, lo sé, lo sé. No quieres darme veneno. No, pero me siento tan perdida. ¿Estoy sola? Me han dicho que Turquía es precioso. Gracias. Por favor, no discutas mis percepciones. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes, que hay que comprender con paciencia. Porque puedo haber perdido los recuerdos. Pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán. Es decir, ¿le Тамás? ¡Mamá! Gracias por ver el video.